Muy bien, así, muy bien. A ver, ese niño, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, eso, ya viste, ya agarraste su práctica, ¿ya? ¿Qué? Se le faltan, se le faltan... Se le faltan... ¿Ah, no? Se le faltan... Se le faltan, se le faltan... Se le faltan, se le faltan...